Tengo puestos mis ojos en los ojos de medusas Y llamo a mis musas locas de lujurias Orgasmo sin contacto en el acto del impacto Este arte urbano lo vuelvo un arte marcial Zona verbal, un track por cada difunto Yo ni difunto, pienso estarme en paz Rompí toda relación con el tabaco Ataco a lo cardíaco, mi inicio es a servicio Mi servicio es hacer cáncer a su avance Saluda a tu etapa terminal Hay síndrome sin síntomas, hablan mis manías Viven como amibas, se reproducen conforme avanza la instrumental ¿Qué tanto crees? ¿Qué tanto sabes? La cuestión es, ¿qué tanto te atreves? Afianza una confianza y no te fíes de la apariencia Que siempre engaña, son igualitas a tus experiencias Creencias de barro se rompen al mismo tiempo que la paciencia Usurpan mi nombre, no comprendo el motivo No tengo Facebook, odio los comentarios, aunque sean positivos Mi música es pirata, de un banco fantasma Ni por fama ni por plata, es porque esto es la droga que mantiene mi alma Algo que no entienden los que van a tus tocadas Que son un fraude como el electoral Solo los policías me recuerdan lo de mi credencial Lo más seguro es que en tu barrio los grafiteros ya no pinten porque ya rapean Los breakers ya no bailen porque ya rapean Y los raperos o se casaron o tienen novia Y los que aún rapean ya no lo hacen igual Soy un instrumento de Dios, todo mi ser es música También sé lo que quiero ser y sé lo que buscan De la cuna a la cama y de la cama al féretro Lluvia de astros, manejo un flow cósmico Tóxico para el ochente Mis tracks no son temas, son flemas Traduzco el silencio de la gente Del cuaterno al micrófono Tomo al diablo por los cuernos No es bienvenido a mi infierno Estoy bailando en la oscuridad a la voz de Björk Me divierto como niño, vivo como adolescente Los años me tratan como señor Seduzco en cantos, con cantos Desde dentro de una jaula como si fuese un ruiseñor Corrijo con más error Escribo con tinta de pluma de ala de ángel Con las manos manchadas de horror Herirme y matarme es fácil Lo difícil es hacerlo con honor Escribo con tinta de pluma de ala de ángel Escribo con tinta de pluma de ala de ángel